Y esto va para los jóvenes. Bueno, para los jóvenes, antes de irnos a la cuenta con Miguel Larsate, hoy es 9 de mayo, para los europeos es el Día de Europa, pero se les olvida un poquito dónde es que nació la conmemoración de este día o por qué. Vamos a recordarlo aquí. El 9 de mayo es conocido actualmente como el Día de Europa y usted escuchará en los medios convencionales que se celebra la tolerancia, la democracia, la unidad, la paz y otros tantos valores de primerísima importancia. Pero lo que usted no va a escuchar es que el Día de Europa se celebra en esta fecha porque el 9 de mayo de 1945 fue finalmente derrotado el fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial a manos del Ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que se fragmentó luego de 1991 en Rusia y otras repúblicas, como Ucrania, Bielorrusia y varias más. Más de 13 millones de soldados soviéticos murieron o desaparecieron para liberar a Europa del yugo nazi. Celebrar a Europa sin mencionarnos, solo porque fueron socialistas, nada tiene de tolerante o democrático. Feliz Día de la Victoria. Sazdarovic. Mañanera 360. Ah, que ha finito.